hola amigos y amigas de grupo san andrés comarca estamos viajando hacia el poblado de san pedro del norte en chinandega nicaragua y en este pequeño vídeo les vamos a describir un poco las características de este pueblo san pedro del norte es un municipio que se destaca por sus bellezas naturales múltiples expresiones culturales y una población orgullosa de sus raíces visitar este municipio es único del que te llevarás experiencias inolvidables el municipio de san pedro del norte se encuentra a 240 kilómetros de la ciudad de managua limita al norte y al oeste con la república de honduras al sur con cinco pinos y al este con san francisco del norte y honduras la actividad económica fundamental del municipio es la agropecuaria siendo la agricultura la que predomina sembrándose el maíz ajonjolí y frijol como dijimos el municipio de san pedro del norte pertenece al departamento de chinandega posee una extensión territorial de 71 kilómetros es uno de los municipios más pequeños del departamento su sistema montañoso está constituido por las estribaciones de la cordillera la botija que colinda en su región noroeste con honduras los ríos que atravesan el municipio son guasable y el torondano y se presenta un clima tropical de sabana el municipio posee varios atractivos entre ellos posa las pilas río torondano salto del rey salto el falcón mirador el divisadero juego el falcón los cuevones cordillera la botija y mirador cerro san ignacio el municipio de san pedro del norte fue habitado originalmente por indígenas lenca y bulúas matagalpa juntos con los municipios de santo tomás del nance y san francisco de juaquiniclapa fue creado por la ley el 9 de abril de 1989 también san pedro del norte es conocido como san pedro del potrero grande las fiestas tradicionales de este pueblo en el chico de san francisco de juan En honor a la Virgen de Asunción se celebran desde el 23 de marzo hasta el 25 de marzo. Y el 29 de junio celebran también las fiestas patronales del Santo Patrono de San Pedro Apóstol. La Virgen de Asunción se celebran en la Virgen de Asunción. San Pedro del Norte posee su iglesia San Pedro, construida entre 1892 y 1940. Iglesia de fachada sencilla. También posee su parque central, su biblioteca y algunas casas antiguas construidas entre los años 40. La Virgen de Asunción se celebran en la Virgen de Asunción. La Virgen de Asunción se celebran en la Virgen de Asunción. una travesía más un destino más un pueblo más de nuestro país nicaragua ya saben si te gusta este vídeo espero que le des like que comentes y te suscribas y bueno señores desde la parroquia iglesia san pedro desde la plaza municipal y el parque central de san pedro el norte le vamos diciendo hasta la próxima